Ven, acércate. Oye, no llores, por favor. Y estoy muy bien, ¿sí? Mira, pronto voy a salir e iremos a casa. Emirhan, hijo, amor, no debes estar triste. Ya estamos juntos. Y nadie va a ser capaz de separarnos otra vez. Te doy mi palabra. Prometo que a partir de ahora todo será mejor. Ahora, enséñame una sonrisa, hijo. Hijo, ¿por qué no hablas conmigo? Cuéntame. Eh, Safak, es que Emirhan no puede. ¿Emirhan? ¿Ah? ¿No? 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 No, no, no. ¿No? ¿Emirhan no? ¿No? ¿No? Gracias por ver el video.